No me pidas que te olvide, aunque ya no vuelva a verte tan solo Déjame pensar en ti, dime a mi que culpa tengo Si el corazón que llevo adentro muere al verte, muere de amor por ti Dime a mi que culpa tengo, si te siento así como te siento Buscaré por donde te buscas y en mi corazón siempre será Porque te quiero Yo te quiero Y aunque ya no vuelva a verte Yo te quiero Y ojalá que tengas suerte Yo te quiero Y aunque no vuelva a tenerte Yo te quiero Yo te quiero Y aunque ya no vuelva a verte Yo te quiero Y ojalá que tengas suerte Yo te quiero Y aunque no vuelva a tenerte Yo te quiero Yo te quiero Y aunque ya no vuelva a verte No me pidas que te olvide Aunque ya no vuelva a verte tan solo Déjame pensar en ti Dime a mi que culpa tengo Si el corazón que llevo adentro muere al verte Muere de amor por ti Dime a mi que culpa tengo Si te siento así como te siento Buscaré por donde te buscas y en mi corazón siempre será Porque yo te quiero Porque yo te quiero Yo te quiero Aunque ya no vuelva a verte Yo te quiero Y ojalá que tengas suerte Yo te quiero Y aunque no vuelva a tenerte Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Aunque ya no vuelva a verte a ti Yo te quiero Yo te quiero Aunque ya no vuelva a tenerte Yo te quiero Yo te quiero No me pidas que te olvide Aunque ya no vuelva a tenerte Aunque ya no vuelva a verte tan solo Déjame pensar en ti Dime a mi que culpa tengo Si el corazón que llevo adentro muere al verte Muere de amor por ti Dime a mi que culpa tengo Si te siento así como te siento Buscaré por donde te buscas Y en mi corazón siempre será Porque te quiero Yo te quiero Yo te quiero Y aunque ya no vuelva a verte Yo te quiero Y ojalá que tengas suerte Yo te quiero Y aunque no vuelva a tenerte Yo te quiero Yo te quiero Y aunque ya no vuelva a verte Yo te quiero Y ojalá que tengas suerte Yo te quiero Y aunque no vuelva a tenerte Yo te quiero Yo te quiero Ojalá que tengas suerte Yo te quiero No me pidas que te olvide Aunque ya no vuelva a verte tan solo Déjame pensar en ti Dime a mi que culpa tengo Si el corazón que llevo adentro muere al verte Muere de amor por ti